Me preguntan cómo ando y respondo más o menos, con angustias en el alma por lo que le han hecho al pueblo. ¿Cómo puede andar un hombre que no ve al otro contento, que ve niños en la calle, sin escuela, cartoneros, gorrioncitos desnutridos, ojos tristes, analfabetos, que ve madre mendigando, sin honor y sin respeto? Me preguntan cómo ando y respondo más o menos, si una manca de langosta se ha robado hasta los sueños, gobernando, desgobiernan, porque la justicia es de ellos, y con nombre y apellido, sin vergüenzas andan sueltos, esta manga de ladrones, que se roba mis impuestos, mercenarios de la vida, jubilados con privilegio. Me preguntan cómo ando y respondo más o menos, porque siento que la bronca me va ganando terreno, y es allí donde me digo, si es que me gana qué haremos, ya somos muchos con bronca y se nos acaba el tiempo. Por los niños sin cobijo, por los brazos del obrero, por el santo de las madres, por la paz, por la paz de los abuelos, habrá que ganar la vida, hacer la vida de nuevo, habrá que ganar la vida, hacer la vida de nuevo, un puñado de malparidos, no puede ganarle a un pueblo. Gracias. 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 Gracias.